Si tú notas también algo en otra persona, el cambio, también investigarle un poco, no te quedes como la que la otra persona te diga, no, sí estoy bien, y que lamentablemente al día siguiente amanezca en un periódico donde diga que ya no, que ya no está con nosotros. Bueno, buenas tardes, yo soy Gabriela Estrada, en Hermosillo de Miss Gaby. Soy sonorense, de Hueso Colorado, aunque nací en Los Ángeles, California, y tengo doble ciudadanía, Estados Unidos y México. Soy una persona dedicada a la danza, al arte, a la educación, el empoderamiento de la comunidad a través de las artes, la educación. El montaje se llama Ni una Carmen más. Agarramos el título agarrando de base en la ópera de Carmen, Georges Bisset. Entonces en esa ópera se trata de Carmen, que es una muchacha valiente, es muy extrovertida, es súper divertida, es muy vivaz. La señorita. Y ahí ves personajes masculinos, ¿no? Uno que es un torero y el otro que es un soldado. Y en mis idas y venidas en la uni, una bailarina que se llama Ivanka, me había pedido que si le podía montar una coreografía, y en ese verano cuando me pidieron esta coreografía, ella estaba en Nueva York y la vi. Y Ivanka, ¿qué tal le sacamos la espinita y hacemos una coreografía? Y dijo que sí. Entonces, ¿cómo hace su coreografía sobre violencia de género con un solo? Entonces pensé que lo idóneo sería a través del imaginario de la Carmen, que es una ópera que trata de la Carmen, la cual es asesinada por su pareja, don José, a raíz de que ella está coqueteando con un torero. Sí se sintió muy fuerte, porque la primera vez cuando la estábamos montando, leímos muchos casos de mujeres que habían sido maltratadas, mujeres que habían sido agredidas, asesinadas porque fueron a ver a su mamá y al esposo no le gustó y la mató. Fue muy feo porque uno de los casos, el caso de esta mujer, que fue el caso más grave que cambió la ley, ella acudió a las instancias de apoyo civil y de leyes, le aprobaron el divorcio, se divorció, se mudó a otra parte y pasaron los años y un día la expareja la roció con gasolina y la prendió fuego y la mató vida. Este proyecto es un proyecto que ha iniciado la maestra Gaby Coniganka en Nueva York, y la amiga Gaby me escribió para ver si me interesaba formar parte del proyecto. Es un proyecto que usa como pretexto la obra de Carmen, la obra de Prosper Merime Carmen, que creo que le va perfecto al tema que la maestra intenta desarrollar, que es la no violencia de género. La letra, pues, es casi eso, es como una confesión, como testimonios de distintas mujeres que pudiéramos ser cualquiera, pudiera ser yo, la otra, aquella. Pero esta iniciativa, pues, ha llevado a hacer más abocacía o empoderamiento hacia el conocimiento de la problemática y de colaboraciones con gente de ópera, de cine, de teatro, de danza. Entonces, este año en la Universidad de Houston hice un conversatorio, persona que es directora de ensayo del Valer Nacional de España, de la Compañía Nacional de Danza, y asistente del director de la ópera en París actualmente, José Carlos Martínez, una productora de Nueva York, Linda Hansen, una maestra de historia de la danza, una productora de cine en la Ciudad de México, y diferentes personas, un maestro de estudios sobre la mujer en Houston. En fin, hicimos un conversatorio sobre el tratamiento de la mujer y volvió a surgir, pues, el tema de la ópera de Carmen. Entonces, ahora, estando en Hermosillo, en nuestra querida tierra, pues, viene la tercera toma de video, ahora sí con las dos bailarinas, con Ivanka y con Tiffany, para grabar esta coreografía, que se llama Ni Una Carmen Más. En inglés, No More Carmen. Que es para concientizar el caso de Carmen como una gran mujer, una mujer que ama la libertad, y con esta coreografía queremos dar a conocer esta problemática y empoderar a la mujer, a las niñas, a las jóvenes, que sepan de esto, que sepan de recursos a dónde acudir, que sepan de señales de alerta, pues, para que no pasen estas cosas más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!